Las minutas de las reuniones del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra se publican dos semanas después de la decisión sobre los tipos de interés. Estas minutas muestran un registro completo de las discusiones sobre política monetaria, incluyendo los diferentes puntos de vista y los votos individuales de cada miembro del comité. Si el Banco de Inglaterra es firme sobre la perspectiva inflaccionista de la economía, el mercado lo percibe como una mayor posibilidad de un incremento de los tipos de interés, y esto es alcista para la libra esterlina. La situación contraria sería bajista. Gracias. 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 Este video ha sido grabado para TradingUnited.es. Si te ha gustado puedes hacer clic en me gusta y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras.